Con esta portada, la revista Time elegía a Greta Thunberg, personaje del año. Con tan solo 16 años, la adolescente sueca se transforma en la persona más joven en recibir la distinción, justo en momentos en que Greta pronunciaba uno de sus discursos más políticos frente al plenario de la COP25. Las palabras de Greta fueron la antesala de una jornada de protestas en el recinto de la COP. Primero los jóvenes de Fridays for Future se tomaron la tarima del plenario clamando por justicia climática. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? Luego fue el turno de activistas medioambientales que sorpresivamente extendieron lienzos y exhibieron pancartas ante la atónita mirada de una sobrepasada seguridad. Los países no están haciendo los compromisos que son necesarios. Y bueno, hoy día vimos que la respuesta ante eso fue que muchas personas se congregaron acá fuera del salón plenario donde se juntan a negociar para exigir verdadera acción climática y que se escuche a la gente. Jornada de protestas en la COP25 a dos días desde su final. Un final que se augura turbulento porque las negociaciones continúan entrampadas en el famoso y polémico artículo número 6, aquel que regula el mercado de emisiones de dióxido de carbono, no solo de países, sino también de empresas. Ahora llega el turno de los denominados facilitadores o negociadores, aquellas personas nombradas para destrabar conflictos. Cada uno va cediendo un poquito en un momento, en otro momento, para lograr un equilibrio que es contento de todas las partes, es parte del desafío. La meta es elevar las promesas para lograr emisiones cero el 2050, un objetivo para el cual también fue creada la Alianza por una mayor ambición climática, que por ejemplo, ante la ausencia de Estados Unidos, ha logrado sí comprometer a 500 entes como empresas, organizaciones o estados como Nueva York o California, para plegarse al gran anhelo del nuevo y joven personaje del año.